El Templo del Rock Y las buenas bandas siempre regresan Ese es el lema Más después de haber pasado esta pandemia Acabamos de disfrutar hace poco Un extraordinario concierto acá Con una banda tributo a Metallica Que son de John Merrill Attack Y ahora tenemos la grata sorpresa De continuar aquí en el bar Que nos ha abierto las puertas A todos los amantes del rock Aquí en la ciudad de Medellín Hoy sábado 26 de febrero de 2021 Más de 5 meses de inactividad musical Porque como decía David Zuluaga Uno de los guitarristas del grupo Eso no sabía nada Eso escuché ahorita Me dio mucha risa Y de verdad que me dio mucha alegría Por volver a ver a estos muchachos A los cuales aprecio demasiado Y admiro mucho Es un placer tenerlos acá Y vamos a contarle a los seguidores Del Templo del Rock Cuáles son los planes de la banda Para este año Buenas noches amigos Del Templo del Rock Un cordial saludo De parte de todo Rock Nation Agradecemos a Carlos Mario el espacio A Francisco Un saludo por allá Sí Mario Te cuento que en este momento Estamos retomando Iniciando labores nuevamente Veníamos parados 5 meses El tema digamos De las restricciones Para los espectáculos Y los eventos en vivo Cada vez que planeábamos Algo siempre sucedía Algo cambiaban horarios O toque de queda O ley seca Entonces digamos Fue un poquito acropellado A ese comienzo Nuestro último concierto Fue en septiembre del año pasado Lo hicimos en Mercados de la Playa Y bueno Y digamos Estamos Mercados del Río Mercados de la Playa Mercados del Río Es otra razón social Sí Entonces no Muy contentos Con la gente de Barnaby Jones Que nos dieron La oportunidad Y la fecha Nos la sostuvieron Pues para poderlo hacer Estamos acá nuevamente Como rompiendo el sello Con este 2021 Venimos con muy buenas sorpresas Venimos renovados Renovando repertorio Escrenando vocalista Ya les vamos a contar De quien se trata Y no Con todas las ganas Y toda la actitud De seguir rockeando De verdad que la virtualidad Tiene sus pros Pero también tiene sus contras Para lo que es el rock and roll Y este Digamos Estilo de vida Como decía ahora No sabía nada A veces se vuelve muy impersonal Que el like Que el corazoncito A veces es bueno Sentir digamos La energía de la gente La adrenalina El aplauso Pero bueno Ya estamos acá Y confiamos en que Paulatinamente Podamos volver Como a retomar Todo lo que es La actividad De la industria Del entretenimiento Del espectáculo Que se ha visto Muy afectado Esta noche Es una fiesta Gracias para ustedes Y ahora Y ahora vosotros Los tenemos Que se ha visto ¡Suscríbete al canal! 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 él nos va a decir de dónde viene, de qué banda viene, para dónde va, cómo se ha sentido acá con los muchachos y bienvenido aquí también al Templo del Rock. Muchas gracias, qué gratos estar acá en el Templo del Rock, de verdad, para mí ha sido una sorpresa, ¿puedo coger el micrón? Para mí ha sido una sorpresa total y un gusto volver a los escenarios, compartir con gente tan talentosa, o sea, gente que le mete corazón a esto, el rock and roll es demasiado actitud, gente que le tiene el nivel, entonces estar compartiendo escenario con ellos para mí es un gusto, es una especie de sueño realizado, ¿cierto? Me decías que para dónde voy, nada, sollarme el sueño rock and rolero, me encantan los 80, me encanta la actitud, me encanta compartir con gente talentosa, montarme un escenario, compartir con la gente, cosas que veía muy quietas hace mucho tiempo, y de verdad que estar acá ha sido para mí un logro, un logro muy satisfactorio. De verdad que da bastante alegría, bastante gusto poder ver juntos disfrutando porque tenemos mucho de rock and roll. ¡Gracias! 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 Por los amazing things trying to carry on Cause I know I need Let's say it, what's this? So long to long, you're on the street of relief You come back and forth, you come back and forth And you come back and forth But you come back and forth And 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 I'll start ¡Gracias! 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 Vamos a hablar con Gabriel, que nos cuente... ¡Claro! Porque Gabriel es el baterista... ¿No te ha pagado? ¡Gracias! 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 Antes de que se subiera ya hubo pago, ¿Cierto David? ¡Ah! Hace como una semana ¡Ya! Gabriel, que sigue como el baterista de la banda... Nos cuente... Hoy están estrenando repertorio... También... Bueno, montamos algunas canciones... Aquí hubo cambio de cantante... Nuestro Vinny... También montamos canciones nuevas para... Variar un poco el show... Ya que la 80 tiene mucho repertorio... Mucho donde cortar... Mucha tela donde cortar... Como diría... El trabajador de la tela... Y aquí vamos... Siempre tratando de dar algo nuevo en cada concierto... Deja ya... Y aquí vamos... Deja ya! Te imagine... descendants de las dos... Deja ya! 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 El trabajador de la historia... ¡Gracias! 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 También vemos que sigue uno de sus integrantes y le decía yo ahorita antes de esta entrevista, esta es creo que no sé si hay otra banda donde estén el papá y el hijo juntos, conozco bandas donde hay hermanos y todo eso, pero vemos que el hijo continúa acá en la banda que es Santiago, el hijo ya está cada vez más crecido, claro, y le vamos a preguntar ahora cómo te sientes con el regreso nuevamente al escenario de Rock Nation Army. Buenas noches y saludos a todos los espectadores del Templo del Rock, sinceramente esto para mí pues después de tanta cuarentena, de tanto encierro que nos tenían, esto es un sueño hecho realidad, volver a tocar con los parceros, con los amigos, volver a ver la gente que tanto nos apoyó desde el principio, es una alegría muy muy grande y espero que no se quede ahí cierto, esperemos que todo vaya mejorando con el pasar del tiempo, que esta pandemia diezme cada vez más y nada, pues a disfrutar de los eventos en vivo y a seguir haciéndolo con todo el corazón y con toda la entrega del mundo. ¡Gracias! 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 Aparte de Gabriel, que la leyenda está por ahí al lado derecho, y aquí hay otra leyenda también, pero Mauricio también de gran trayectoria aquí en la ciudad. Vamos a contarle al público del Templo del Rock y a todos los otros televidentes los planes para la banda. Este es el comienzo en este 2021, de lo que ustedes tienen para entregar este año. Entonces, que le contemos a ellos cuáles son los planes para futuro en este 2021. No, pues por ahora es tocar donde nos abran las puertas, porque obviamente la cosa ha estado un poco, digamos, un poco dura por la apertura de, digamos, de los negocios por la pandemia. Pero bueno, creo que ya está otra vez abriendo. Como decía ahora David, la idea es tocar donde nos llamen. O sea, tocar en todos los bares que hayan en Medellín, todos los sitios que se pueda. Estamos trabajando en un par de tributos, los cuales hemos venido haciendo hace un tiempo, que es tributo a Guns N' Roses y un tributo a Bon Jovi. Entonces, nada, la idea es trabajar, trabajar y montar temas y montar temas y llevarle toda esta fiesta a la gente, que es la finalidad del rock and roll y el glam. Fiesta. ¡Gracias! 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 Precisamente lo que estabas contando ahora David, hay algo que me sorprendió también Y es que creo que es de las primeras veces, no sé si estoy equivocado La banda hizo un repertorio diferente a lo que es el tributo que vienen haciendo de Guns N' Roses O el de Bon Jovi Mauri nos va a contar la continuidad de esos dos tributos en 2021 ¿Cómo va a ser? ¿Se va a manejar primero una presentación Guns N' Roses? Sí, bueno, la idea es renovar repertorio, incorporar temas nuevos al set que ya manejamos Y obviamente los tributos que han sido tan exitosos de Guns N' Roses y Bon Jovi Es como volverlos a vender otra vez a los bares y a los sitios que nos pueden contratar Entonces la idea es volver otra vez a reafirmar ese repertorio y volver con esos tributos que han sido tan especiales Han sido un éxito siempre, totales, Guns N' Roses y Bon Jovi Sonido Poder ¡Suscríbete! 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 Vamos a decirle a las personas del Templo del Rock y a los seguidores también del programa y otros medios, las redes sociales de la banda a cargo de Vinnie. Bueno, nos pueden encontrar como arroarocknationarmy en Instagram y en Facebook Síganos para que estén al tanto de todas las noticias de la banda Bueno, creo que ya no hay más nada que decir por ahora del momento La música esta noche ha hablado con esta extraordinaria banda Ellos son Rock Nation Army, nos alegra mucho volverlo a tener acá Y sobre todo este año que ya se está dando continuidad a todo lo que se está preparando Para la apertura de todo lo que es la escena del rock aquí en la ciudad Muchas gracias a ustedes por acompañarnos La bienvenida cordial al nuevo vocalista David Inoys Un honor tenerlo acá Bautizo de fuego Pero lo ha hecho muy bien, tiene a las personas moviéndose allá en las sillas Otros parados, están muy contentos con la banda Y el repertorio que nos han traído en la noche de hoy Sintonicen el templo del rock Uno de los pocos medios de comunicación que sigue creyendo en nosotros No solamente lo que es el rock y el metal Las bandas internacionales y también las bandas nacionales Muchas gracias nuevamente a Carlos Mario, a Francisco Mario, a ti Siempre nos has acompañado, nos has apoyado incondicionalmente Y no dejemos morir el rock, ahora que estamos volviendo a abrirnos Volviendo como a retomar todo ese estilo de vida que veníamos manejando No lo dejemos morir, apoyemos las bandas Ha sido un año muy complicado pero esperamos ir superando esto paulatinamente Mil y mil gracias y bueno hasta una próxima oportunidad Carlos Mario, seguimos con más del templo del rock Muchas gracias a los muchachos nuevamente Y los esperamos en el templo del rock Vamos, vamos a demostrar que estamos tan vivos que nunca Vamos todos con sus palmas Todos Eso es Porque esto es una pierna Y estos muchachos Esta noche es su noche Hemos bueno, ponedos el pie, ok Vamos a brincar Ahora los Vamos a brincar Deparamos Ahí del pie Vamos a brincar Deparamos Deparamos Está 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 ¡Gracias! 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 Soy Gabriel Mejía, baterista de Rock Nation. Yo soy Beanie, vocalista. Santiago Zuluaga, guitarra rítmica. Hola que tal, soy Mauricio Valencia. Soy el bajista Diego Corros en Rock Nation. Mi nombre es David Zuluaga y nosotros somos Rock Nation Gracias por ver el video